Cuando en abril de 1941, el ejército alemán había comenzado la invasión de los Balcanes, al principio se esperaba entrar rápidamente en Yugoslavia para luego atacar a Grecia. Sin embargo, se encontraron no solo con una fuerte resistencia armada, sino también con un terreno difícil y un clima particular en esa época. El objetivo principal en ese momento era la capital de Yugoslavia, Belgrado, donde el alto mando alemán ya había preparado un minucioso plan de asalto para ocupar la capital. Pero un osado oficial de la CSS, junto con seis de sus hombres, decidieron emprender una acción arriesgada que marcaría un punto álgido en la campaña de los Balcanes. El día de hoy, seguidores, conoceremos la historia de Fritz Klingenberg y la captura de Belgrado con solamente seis hombres. Debemos saber de antemano que la invasión de Yugoslavia no entraba en los planes alemanes para 1941, ya que ese era el año precisamente en el que se daría inicio a la famosa Operación Barbarroja. Sin embargo, el fracaso del ejército italiano al intentar invadir Grecia amenazó el flanco sur de Alemania en la futura invasión a la Unión Soviética, lo que obligó finalmente a Hitler a tener que intervenir. Hasta ese momento, el nombre de Fritz Klingenberg no resonaba mucho en las filas del ejército, pero fue precisamente en la invasión a los Balcanes que su nombre sería uno de los más conocidos en todo el Reich. Llamado por sus padres Fritz Paul Heinrich Otto Klingenberg, nació el 17 de diciembre de 1912 en Robachshagen, un pequeño municipio situado en el distrito de Rostock, a orillas del Mar Báltico. Su padre trabajaba en la producción de leche y el joven Fritz completó toda su escuela primaria y secundaria en su pequeña ciudad en esos tiempos difíciles de la República de Weimar. A medida que él crecía, simultáneamente lo hacía el Partido Nacional Socialista. Ya con 19 años, con su metro 93 de estatura, y teniendo una fisonomía y genealogía indudablemente alemanas, el joven Fritz fue aceptado en la CSS en 1932. 1934 sería un año que marcaría un punto de inflexión en la vida de Klingenberg, ya que dejó de estudiar la carrera de Ciencias e Historia en la Universidad de Rostock para postular como voluntario al recién creado ejército de las SS, llamado en ese entonces el SS-Verfugungs-Truppe, o también llamada SSVT, la precursora de las BAF en SS. Para la suerte de él, fue seleccionado para la primera clase de cadetes de la nueva Academia de Oficiales de las SS en Badtölz, Baviera, una escuela que formaría el Cuerpo de Oficiales para el nuevo brazo armado de la organización. Klingenberg se graduó el 20 de abril de 1935, ostentando el rango de Untersturmführer, o subteniente, y tras ello, fue asignado al servicio en el SS-Verfugungs-Truppe, más precisamente en la unidad Estandarte Germania, uno de los cuatro regimientos de la SSVT en ese momento. En su 25 cumpleaños, el 12 de diciembre de 1937, Klingenberg fue ascendido a Obersturmführer, o teniente, y menos de dos años después, debido a la rápida expansión del brazo armado de las SS, fue ascendido a Hauptsturmführer, o capitán, el 30 de junio de 1939. Unos meses antes del comienzo de la guerra, Klingenberg se uniría al equipo de inspección del general Paul Hauser, un militar que se convertiría en uno de los líderes más eminentes de las Waffen-SS, y que había sido nombrado como inspector en el SSVT. En la guerra con Polonia, Klingenberg no participó directamente, sino que siguió trabajando junto con el general Hauser como inspector. Pero para 1940, Klingenberg, y por orden de Hauser, recibió el mando de la nueva división SS-Verfugungs, formada por la unión de los regimientos Deutschland, Germania y der Führer, más conocida como división SSVT, pero que más tarde sería la famosa división Das Reich. Por otra parte, la Leibstandarte mantuvo su autonomía, pero ambas unidades realizaron conjuntamente un intenso entrenamiento para la futura ofensiva contra Francia en 1940. Cuando la Wehrmacht irrumpió en sus fronteras occidentales el 10 de mayo de ese año, ocupando Holanda, Bélgica y Francia, Klingenberg tuvo su bautismo de fuego al frente de un pelotón del SSVT. Por sus grandes hazañas en el frente francés, obtuvo la Cruz de Hierro de segunda y de primera clase. Sus grandes actitudes para el liderazgo, emprendiendo acciones a veces temerarias, terminaron haciendo resonar su nombre a través de la cadena de mando, y el comandante de su compañía comentó al respecto. Klingenberg es inteligente, pero testarudo. Leal, pero no deja de corregir a sus superiores. Brillante bajo presión, pero arrogante hasta el punto de la insubordinación. Al enfrentarse repetidamente a la muerte de frente y escapar ileso, Klingenberg llegó a ser llamado por sus soldados como Der Zauberer o El Mago. Pero a pesar de ser enérgico y sumamente atrevido en combate, Klingenberg no era un buen bebedor ni le gustaba hablar mucho, además de que nunca se jactaba de sus logros obtenidos en el frente, pero lo que ocurriría más adelante sería un hecho que jamás se le olvidaría. En agosto de 1940, Fritz, ya con 28 años, había recibido el mando de la decimoquinta compañía Krattschütze, una compañía de motocicletas dentro de la división Das Reich. Con todo esto ya sabido, vámonos ahora al contexto en los Balcanes. Como sabemos, el 28 de octubre de 1940, el reggio exército italiano cruzó la frontera de su protectorado albanés para invadir Grecia, ejecutando una iniciativa personal de Benito Mussolini que deseaba mostrar a Hitler su capacidad de iniciativa independiente. No obstante, la ofensiva italiana se convirtió en un completo desastre después de que una contraofensiva griega a principios de noviembre empujara a los italianos de regreso a Albania, momento en el que Mussolini ordenó un refuerzo masivo de tropas en la zona. Con la ofensiva de invierno paralizada, el gobierno griego se dirigió a los británicos en busca de apoyo contra los italianos, lo que provocó que Hitler virara definitivamente sus ojos al drama italiano en los Balcanes. El Führer veía con muy malos ojos la intervención británica en Grecia, ya que esto comprometería el flanco sur de su invasión secretamente proyectada de la Unión Soviética. Desde allí, los británicos también podrían bombardear los campos petroleros rumanos en Ploiesti, que eran la mayor fuente de petróleo de la Wehrmacht. Así las cosas, la caída de Grecia se hizo imprescindible y la Cancillería en Berlín inició una intensa campaña para aliarse con los países del sudeste de Europa. Con Hungría, Rumania y Bulgaria ya alineadas con las fuerzas del eje, el ejército alemán estaba casi listo para iniciar la invasión a Grecia. Solamente faltaba seducir a un país, el Reino de Yugoslavia, amalgama de pueblos diversos donde destacaba la rivalidad entre serbios y croatas. En ese entonces, Yugoslavia estaba encabezada por el príncipe regente Pable, o Pablo si lo españolizamos, quien a principios de 1941 estaba bajo presión de todos lados. Políticamente inclinado a apoyar a Gran Bretaña, que podría ofrecer más recursos a su país, Pable era diariamente presionado por Winston Churchill para que abandonase la neutralidad y adoptara una postura activa pro-británica. Pero el rey sabía que una gran distancia lo separaba de Londres. Por otro lado, Yugoslavia estaba ahora rodeada por las fuerzas del eje, y el creciente movimiento separatista croata ya había mostrado su simpatía por Berlín. Hitler estaba impaciente con la indecisión yugoslava, que amenazaba sus planes de iniciar la Operación Barbarroja, pero finalmente, el 25 de marzo, Pable cedió a la presión de Ribbentrop y anunció públicamente que Yugoslavia firmaría el Pacto Tripartito, consolidando una perfecta victoria diplomática del Tercer Reich en los Balcanes. La noticia fue recibida con una revuelta en la capital, Belgrado, donde la mayoría del cuerpo de oficiales del ejército era de origen serbio. Por lo tanto, solo dos días después, el 27 de marzo, los militares serbios llevaron a cabo un golpe de estado en el país, derrocando al gobierno y forzando la abdicación de Pablo, elevando al trono yugoslavo al joven príncipe Petar, o Pedro, de 17 años. Al recibir la noticia del golpe en Berlín, Hitler, enfurecido como solemos verlo en las películas, y luego de una reunión con el alto mando, emitió finalmente la directiva número 25, que trataba a Yugoslavia como un estado hostil, ordenando su invasión inmediata. El plan de invasión se conocería en clave como Operación 25, aunque en los Balcanes se conoce como la Guerra de Abril. De esta manera, el segundo ejército del general Maximilian von Weix, en el sur de Alemania, y el decimosegundo ejército del general Wilhelm List, que ya estaba desplegado en Rumania y Bulgaria en preparación para invadir Grecia, recibieron nuevas órdenes y se prepararon rápidamente para la invasión de Yugoslavia. Ahora, dentro del decimosegundo ejército, estacionado en las cercanías de la ciudad de Timisoara, en Rumania, estaba el 41º Cuerpo Panzer del general George Hans Reinhardt, que tenía bajo su mando a la decimoquinta compañía motorizada que lideraba Klingenberg. La ofensiva alemana comenzó con la llamada Operación Castigo el 6 de abril, que consistió en un bombardeo masivo de Belgrado por parte de la Luftwaffe durante 4 días, que fue seguido por ataques terrestres. Sin ahondar mucho en la invasión general de Yugoslavia, cabe mencionar que la unidad que tenía el punto de partida más cercano hacia Belgrado era justamente el 41º Cuerpo Panzer, que cruzó la frontera el 10 de abril, avanzando directamente hacia la capital, enfrentándose al 6º Ejército Yugoslavo. En la mañana del 11 de abril, las órdenes de Klingenberg eran realizar un reconocimiento de las carreteras y establecer puntos de control, asegurar los puentes y carreteras que se encontraran y luego esperar refuerzos. Sin embargo, ocurre que la compañía motorizada de Klingenberg había avanzado mucho en su misión de hacer el reconocimiento de las carreteras, sumado al hecho de que la mayor parte del Cuerpo Panzer y el resto de la División Das Reich se retrasaron en acciones de retaguardia al intentar superar los estrechos pasajes montañosos y la tierra cubierta de barro por el deshielo primaveral. A las 11 y media de la mañana, la compañía motorizada de Klingenberg llegó a las orillas del río Danubio en la ciudad de Pánchevo. Las fuertes lluvias y la nieve derretida habían arrasado casi todas las superficies blandas y los puentes habían sido destruidos por las fuerzas yugoslavas en retirada. Las principales vías de acceso a Belgrado ya no eran rutas viables y los tanques tendrían dificultades para continuar sin un apoyo de ingeniería masivo para despejar esas áreas. Aún así, Klingenberg seguía observando desde la otra orilla del río a la ciudad de Belgrado, aparentemente silenciosa y destruida por los bombardeos. En ese momento, uno de sus hombres regresó diciendo que había encontrado una lancha motor atrapada en un árbol a poca distancia y Klingenberg, reflejando su actitud audaz, decidió realizar un reconocimiento del camino a través del río. Incapaz de transportar a todo su contingente, seleccionó un sargento y cinco soldados rasos para una complicada y peligrosa travesía a través del río Danubio, turbulento además por el deshielo primaveral. Al llegar al otro lado del río, Klingenberg envió a dos hombres de regreso para transportar más tropas antes del atardecer, pero en el viaje de regreso, el barco chocó contra un obstáculo sumergido y se hundió. Tras esto, Klingenberg y sus hombres estaban totalmente aislados, con suministros y municiones limitadas. En una situación en la que muchos oficiales simplemente esperarían refuerzos, el joven capitán de las SS decidió sondear las defensas de la ciudad. El grupo de combate avanzó por una carretera, encontrándose con un grupo de 20 soldados enemigos que se rindieron luego de un breve intercambio de disparos. Más adelante, capturaron un bus y dos camiones militares. Estando dentro del bus, se sorprendieron al encontrarse con un turista alemán altamente borracho, que no tenía conocimiento de la situación en la que se encontraba. Los hombres de las SS continuaron su camino, usando a sus prisioneros y vistiendo uniformes capturados para pasar por varios puntos de control enemigos. Por suerte para Klingenberg, el turista alemán hablaba croata con fluidez y acabó resultando bastante útil como intérprete. Hicieron un buen progreso el primer día sin que ninguno de los guardias de control sospecharan. En la mañana del día siguiente, es decir, el 12 de abril, el convoy de Klingenberg entró en la periferia de Belgrado, asombrado por la aparente tranquilidad que reinaba en la ciudad. Tras los intensos bombardeos, la población se preparaba para un largo asedio y no imaginaba una repentina toma de poder por parte del enemigo. Así, los soldados de las SS continuaron avanzando por las calles hacia el centro de la ciudad, ante la incrédula indiferencia de la población civil, hasta que finalmente llegaron a la embajada alemana, siendo recibidos por el agregado militar alemán el general Rudolf Toussaint. Luego de ello, Klingenberg ordenó a su sargento llamado Hans Hossfelda que bajara la bandera yugoslava en el centro de la ciudad, reemplazándola por una bandera alemana, izándola poco después de las 5 de la tarde del 12 de abril, simbolizando así la captura de Belgrado. Dos horas después de este hecho, el alcalde de la ciudad, llamado Jebrem Tomich, llegó a la embajada alemana con algunos funcionarios del gobierno que se quedaron, para reunirse con el capitán de las SS. Impertérrito, Klingenberg miró al alcalde a los ojos y comenzó una explicación detallada de cómo su unidad era la primera de varias divisiones blindadas alemanas, que en ese momento cruzaban el Danubio para atacar la ciudad, y que si quería salvar Belgrado de muertes y destrucción innecesarias, debería entregar oficialmente la ciudad de inmediato. Los otros alemanes miraron a su líder como si estuviera loco, ya que sabían que su radio estaba dañada. Asimismo, su unidad estaba a una distancia considerable y les quedaban pocas municiones y comida. Pero el alcalde cayó en la trampa, y después de una conversación de una hora con el capitán de las SS, comenzó los arreglos necesarios para la rendición de la ciudad. Entonces, y como si fuera una señal, un escuadrón de aviones alemanes sobrevolaron la ciudad en una misión de reconocimiento, y Klingenberg aprovechó el momento. Miró hacia arriba, señalando al cielo, y le recordó al alcalde que el reloj estaba corriendo y se quedaba sin tiempo. El capitán dio su palabra de que si seguían todas las instrucciones, la ciudad y sus habitantes no sufrirían más daños. El alcalde Tomic quedó convencido por el discurso de Klingenberg, y acabó entregando oficialmente el control de la ciudad al capitán de las SS. Los soldados de la ciudad acordaron de poner las armas a cambio de que los alemanes cesaran los ataques adicionales. El ejército yugoslavo apiló sus armas en la plaza de la ciudad y Klingenberg hizo que todos los hombres se registraran con el alcalde. Luego ordenó a los prisioneros que se acomodaran en cuatro de los hoteles más grandes y colocó un guardia alemán en cada edificio. Siete alemanes acababan de capturar a más de 1.300 soldados y una ciudad con una población de más de 200.000, sin sufrir una sola baja. Los soldados yugoslavos que combatían fuera de la ciudad entraron en Belgrado sólo para recibir órdenes de sus superiores de deponer las armas, abandonar sus vehículos y marchar hacia los hoteles. Klingenberg se acomodó en el mejor hotel de la ciudad, haciendo transmisiones de radio falsas para reforzar la farsa, sabiendo que las cosas aún podían salir mal. Pero al día siguiente, el 13 de abril, algunos refuerzos de la división Das Reich cruzaron el río y al ver ondear la bandera alemana sobre la ciudad, inicialmente pensaron que era un truco, hasta que se sorprendieron con la noticia de que la pequeña escuadra, que supuestamente se había perdido, ahora controlaba la capital enemiga. Esa noche, el resto de la división Das Reich entró en la ciudad. Al escuchar la noticia de que Klingenberg y sus hombres estaban vivos, el general Reinhardt estaba en un primer momento furioso, ya que el capitán no se había reportado durante 48 horas y el alto mando alemán ya había preparado un minucioso plan para asaltar Belgrado, que ahora simplemente tendría que ser archivado. La furia del general Reinhardt pronto se calmó cuando supo por qué Klingenberg había sido negligente en sus deberes. Al principio, el alto mando no creía que la ciudad hubiera sido tomada, incluso se corrió la voz de que Klingenberg sería fusilado por intentar fingir tal hazaña. Se necesitaron dos días de transmisiones de radio para convencer a Berlín de que todo estaba bien. Después de eso, Yugoslavia se rindió cuatro días después. El viaje a Grecia se adelantó a lo previsto. El costo de toda la campaña yugoslava-Alemania fue de unos 558 heridos y 151 muertos, con menos de una docena de aviones perdidos. Más de 340.000 yugoslavos fueron capturados. Cuando las ya ahora confirmadas noticias de los logros de Klingenberg llegaron a Berlín, recibió un tratamiento heroico. El 14 de mayo recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro por su inusual captura de la capital yugoslava. Ascendido a Sturbanfuhrer en septiembre, participó en la invasión a la Unión Soviética, distinguiéndose en batallas como las de Kharkov y Minsk, ganando muchas menciones honoríficas en los despachos del general Heinz Guderian, pero a principios de 1942 fue enviado como instructor a la Escuela de Oficiales en Bad Tölz. Al año siguiente, volvió de nuevo al frente oriental como miembro de la Segunda División Panzer de la Das Reich, pero resultó herido en acción el 6 de julio durante la batalla de Kursk, siendo galardonado con las hojas de roble a su Cruz de Caballero. El 15 de marzo de 1944 fue nombrado comandante de la Escuela de Oficiales en Bad Tölz. El 21 de diciembre fue ascendido a Stdartenfuhrer, o coronel, y el 21 de enero de 1945 fue nombrado comandante de la 17ª División de Granaderos Panzer Götz von Berlichingen, a la edad de 33 años. La división formaba parte del 13º Cuerpo de la SS del Gruppenführer Maximo, que defendió la zona del suroeste de Alemania cerca de Saarbrücken, contra las fuerzas del 7º Ejército estadounidense. Mientras defendía desesperadamente el área entre Neustadt y Landau, Fritz Klingenberg murió en combate durante un ataque blindado estadounidense el 22 de marzo de 1945. Los restos del conquistador de Belgrado están hoy enterrados en el cementerio militar de Andili en Francia, junto con otros 33.000 soldados alemanes. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.